Soy Carolina Méndez, especialista de educación del Banco Interamericano de Desarrollo. Trabajo físicamente en la oficina de Lima, Perú, pero ahora, en este momento, me encuentro trabajando desde mi casa, desde el lunes 16 de marzo, debido a toda la situación que estamos viviendo en la región y en el mundo entero con respecto al coronavirus. Bueno, en Perú, el primer caso de coronavirus estuvo el día 6 de marzo, y el presidente de la República, a partir del 12 de marzo, decidió que todas las escuelas se cerraran y ya fueran públicas o privadas. Las escuelas públicas todavía no iniciaban clases, por lo tanto, desde diciembre del año pasado estamos sin clase, y esto implica que hoy día, actualmente, tenemos alrededor de 8 millones de niños, niñas y adolescentes que no pueden asistir a la escuela, y también alrededor de 2 millones de jóvenes que no pueden ir a sus clases de manera presencial en alguna institución de educación superior. Dado que el año escolar comenzaba el 16 de marzo, los estudiantes actualmente en el Perú no cuentan con el libro escolar. Por lo tanto, el primer desafío con el cual se ha enfrentado al gobierno es en hacer llegar ese libro a cada uno de los estudiantes. En ese sentido, el gobierno, el Ministerio de Educación, está trabajando y coordinando con los gobiernos locales y regionales para diseñar esa distribución y hacer que los niños tengan su material físico. El segundo desafío grande es proveer la alimentación escolar. Perú tiene un programa llamado Cali Warma que le provee alimentación a casi 4 millones de niños y niñas vulnerables. Por lo tanto, hoy en día existe un desafío grande de cómo hacerles llegar los alimentos a los estudiantes, y se está trabajando y coordinando para hacerles llegar una caja de alimentación semanal. Por último, existe el desafío de entregar recursos educativos para que los niños continúen con el aprendizaje. En este sentido, se está preparando una página web donde se va a poder subir o colocar material adicional que complemente al libro y que esté disponible para todos los peruanos y peruanos. Sin embargo, el problema es que solamente 40% de la población tiene acceso a internet. Por ende, se están desarrollando estrategias alternativas y en ese sentido implica generar material adicional y recursos de apoyo y lineamientos educativos para que la familia apoye a sus hijos e hijas en todo lo que es el aprendizaje en la casa. Y se van a generar algunos kits donde va a ir todo el material impreso, el mismo material que va a estar en la página web, pero de manera impresa para que pueda llegar a todas las familias. Todos los desafíos no están resueltos y, de hecho, cada día aparecen más. Pero los gobiernos, y el gobierno de Perú en particular, en conjunto con todo el sector privado, con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, incluso colaborando con otros gobiernos de la región, están trabajando arduamente para que los estudiantes, o mejor dicho, el futuro del Perú, puedan continuar con sus aprendizajes. Para conocer esta y otras iniciativas, te invitamos a ingresar a la página web www.iadb.org. slash coronavirus